Mónica es la última actuación de las españolas Mónica que... Bueno, tampoco es... Ayer realizó un ejercicio muy completo, la verdad, no tuvo fallos Mónica es muy difícil, el único fallo que hemos visto, lo hemos visto en el ejercicio de pelota en toda la competición Mónica es muy difícil, el único fallo que hemos visto en el ejercicio de pelota en toda la competición Mónica es muy difícil, el único fallo que hemos visto en el ejercicio de pelota en toda la competición Mónica es muy difícil, el único fallo que hemos visto en el ejercicio de pelota en toda la competición Gracias.